bien perfecto entonces vamos a primero y principal quiero que me expliques vos cómo hiciste es el trabajo práctico de los bordes cuáles son los pasos que fuiste aplicando abro uno de los trabajos del borde sin editar y quiero que me vayas diciendo y las opciones que pusiste para que el trabajo te quede como el trabajo final que me acabas de traer este porque me quedó mal el que te quedó mal yo te voy a mostrar cómo hacer para corregirlo solicitar bueno sin editar bueno este es el trabajo sin editar si en este caso está escrito digamos cómo se lee el texto entonces yo lo que hice para poner el borde me fui a formatos bordes y sombreados bueno hice un error tenía que haber elegido primero tengo que seleccionar todo primero claro control e seleccione todo después me fui a hacer tecla rápida es la razón y si no lo marco si no lo marcas me voy a formato bordes y sombreados me fui a bordes en la parte de bordes de página busqué encuadrado y busqué en los bordes sí pero en la parte de arte sí porque no querés ponerle un borde de página sí pero yo no había buscado porque era abajo si era en la parte de arte si lo busqué me fui está abajo a ver este no es acá lo encontré no decía con color bueno yo le quise poner color para que se pareja claro le puse en todo el documento le busqué un color azul me mostró la previa sí y puse aceptar aceptar y ahí me quedó bien cómo hiciste para hacer la parte del zombeado de la mitad del texto lo que hice fue primero bueno tuve que agrandar el título como melín va lo hice a ojo no lo elegí ningún tamaño no no me decía nada lo puse en negrita porque me parecía que estaba en negrita y no sé si lo puse en 20 me parece un poquito más grande 26 lo centré porque está centrado más grande tiene que ser porque está en dos renglones lo he puesto en 30 entonces porque una parte así que puse 30 ahí está nos entre ahí quedó elegido entonces fui a formatos bordes y sombreados y busqué la parte de sombreado bien buscó un color clarito rosa por ejemplo ahora busqué en párrafo para que me queden todo es que pasa si en lugar del párrafo le pones texto si le pongo texto me va a quedar solamente no si le pongo texto me va a quedar en la palabra tengo que poner textos y le pongan párrafo no era el otro ejercicio me va a hacer todo de largo a largo tengo que poner en texto porque quiero solo el texto acá puse texto y puse aceptar y ahí me quedo porque si no te queda todo me queda todo la reno es en el otro ejercicio y ahí me quedo después me decía va me decía no yo me fijé que estaba más como en una columna en el medio en la parte del parro yo lo hice corriendo lo de acá en la parte de arriba de la herramienta no sí sí pero acordarte que primero tienes que seleccionar sí porque si no no se va a correr primero la selección y más o menos me quie por las letras de arriba donde quería más o menos me quería que por ejemplo en la principio la tecla lo fuiste calibrando y me llena menos a ojo y después por la ene más o menos y más o menos que la de arriba también el título está un poquito más grande la selección le puse en negrita por la versión negrita y le puse creo 18 más o menos si más o menos ahí estaría los centrales los entre y necesitaba un borde también entonces me fui a formato borde el eje un borde fino nada más y acá si le puse de párrafo porque el borde era más grande porque el borde es más grande entonces le dejé así y le puse aceptar si ay pero no me salió primero acordate que tenés que seleccionar si lo había seleccionado siempre se seleccionó lo seleccioné formato bordes y sombreado borde párrafo elegimos este aceptar ahí me quedo sí después después abajo que tenés numeración y viñetas numeración y viñetas bien cómo se pone la numeración y la viñeta yo me fui abajo seleccioné sí me fui a herramientas no formato otra vez numeraciones y viñetas elegí la viñeta parecida que es como una flechita y puse aceptar bien esos son distintos ítems sí los tópicos ítems que se pueden aplicar sí y ahí prácticamente me falta lo de arriba hacerlo como estaba ahí la parte de las esas son sangrías de primera línea yo lo que hice fue elegí la primera línea me fui a formatos este siempre tengo duda no siempre me mareo con con ese de las viñetas sí en formato párrafo lo puedo conseguir porque como tiene otras opciones sangría y espacio y ahí es lo que yo tengo mi duda porque me dice izquierda alineación izquierda o derecha sí y a veces no me queda tal cual yo acá elijo donde dice especial le pongo de primera línea ajá yo acá donde me dice sangría a la izquierda yo le saco y le pongo le puse creo que 1,25 sí 1,25 me muestra y pongo aceptar no es válida la medida me pone ¿por qué? ¿cuánto estás poniendo vos? 1,25 capaz que porque no le puse la coma que le puse un punto y si tiene ese coma si le pones punto no te lo va a tomar 1,25 y acepta y pongo aceptar ahí está ahí te lo agarro pero cuando me corre eso eso es lo que me pasó mira ves me lo corre y me deja esta palabra porque me la deja esta palabrita así eso me pasaba me quedo con esto sí yo lo resolví pero en casa que le hice lo corrí claro listaba porque esto esto en realidad tiene que venir acá donde no querés la viñeta y lo corres y ahí se corre y ahí se corre se corre y te queda la de primera viñeta me queda la y para hacer acá que también lleva la viñeta la sangría ajá yo lo vuelvo a elegir y hago todo lo mismo paso exacto el mismo paso elijo me voy a formato a párrafo sangría vuelvo a elegir 1,25 1,25 le pongo de primera línea y le pongo aceptar aceptar y entonces ahí cuando me vuelve a pasar lo mismo lo retroces para atrás y ahí te queda y ahí me tiras ah bueno yo lo hacía de otra manera más complicada porque la sangría es la que te marca acá arriba sí el espacio que marca acá en esta parte ajá ahí ves sí, sí, sí y la otra es la que tiene que estar siempre centralizada pero eso es normal que me pase en esta versión ah yo pensé que yo hacía algo no, no entonces después yo vuelvo a elegir el otro pongo formato párrafo 1,25 primera línea aceptar claro, entonces yo decía uy, estoy haciendo algo mal ahí estaban en esa parte que estabas juntándole y bueno después le cambio a esta le puso negrita ayudante ayudante este está subrayado Microsoft lo elijo y le pongo subrayar ayudante y ayudante otro formato este no me acuerdo que formato es porque tiene otra letra otro tipo de letra me pongo otra y que quede diferente yo lo busqué con paciencia en casa hasta que se apareciera lo maldrate sí pero ahora me acuerdo bueno y ahí quedó ese era terminar el trabajo el ejercicio yo estoy viendo ahí que te falta una cosa para que sea igual que la fotocopia yo me di cuenta y al toque a ver vos si te das cuenta no en la fotocopia está y vos ahí en la hoja no lo estás teniendo o por lo menos no estás repitando esa parte lo único que veo es que no tiene los dos puntitos los nombres no 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 lo veo está un poquito más arriba el espacio tampoco no no me doy cuenta con respecto al párrafo ahí ya ayuda ahí ya te tenés te dar cuenta este no ese párrafo que tiene el párrafo en la fotocopia que tu párrafo no lo tiene tiene algunas palabras en negrita no no exactamente miralo bien con detalle está justificado está justificado está justificado viste justificado ahí está para que quede lindo y parejito para que quede lindo y parejito aspecto lindo tal cual este ya estaría bien perfecto este obviamente ya lo tenés guardado igual este no lo guardo entonces y si ya lo tenés guardado no era como para ver como lo hiciste no hay que dudar que no lo hayas hecho vos pero de paso como para ver como hiciste y los pasos que utilizaste para que el trabajo te quede claro y para que yo sepa como obvio esto está justificado este no para que no lo justifique a ver justificar quedo casi igual si si perfecto bueno este ya estaría entonces si ya lo tenés guardado vamos con el otro vamos a verificar el otro vamos a abrir este es el solicitante este que este si también tuve medio dificultad dijo la pantalla sin editar porque como no me dan los ites ahí se me complica un poquito más si entonces acá lo que me pide es que al título lo tengo que cambiar el formato yo lo puse en negrita lo puse un poquito más grande ponerle 16 si y subrayado y a la vez que esté centrado y que tenga bordes borde y sombreado los dos piden lo puse y y